Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, para los que aún no me conocen mucho gusto, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos del internet, en el video de hoy quiero hablarles sobre un nuevo método que conseguí, o por lo menos yo creo que es nuevo, para poder cobrar nuestro dinero de AdSense, ya sea de tu blog o de tu canal de YouTube acá en Venezuela. Decidí hacer este video porque anteriormente ya había hecho uno, hablando de sobre cómo podrían cobrar su dinero con otros métodos de pago, igualmente si están interesados en ver ese video por acá se los dejo, pero en ese tiempo no sabía de esta opción que les voy a comentar en el video de hoy. Y se preguntarán cuál es ese método, y es simplemente transferir ese dinero a una cuenta del banco mercantil. Así que puedes hacerlo fácilmente sin necesidad de una cuenta en dólares o un tercero que te ayude con esto, o esperar a que llegue el chico aquí para ver cómo cobrarlo por medio de terceros, nada de eso. Ahora puedes hacerlo por medio del banco mercantil. ¿Y cómo descubrí esto? Gracias a un chico que de verdad le agradezco muchísimo que se atrevió a probar este método, y hizo un video paso a paso de cómo hizo para cobrar el dinero por medio de mercantil. Este video no voy a explicar el procedimiento, simplemente se los estoy mencionando acá abajo en la descripción, y seguramente acá arribita les voy a dejar el video de este chico para que vayan a verlo. Y así sepan a detalle cómo es el proceso para cobrar su dinero. Y les aseguro, mis amigos, que este método es súper seguro, confiable y real. Lo sé, porque ya lo probé hace una semana, exactamente una semana lo probé, y funcionó, ya tengo mi dinero. Acá igualmente les voy a dejar unas costuras de la cuenta para que vean que es totalmente real. Y como les dije a un principio, yo no les voy a explicar el paso a paso, porque prefiero que vayan al canal de este chico para que vean el paso a paso, y por supuesto se suscriban y le den like y compartan este video, porque realmente nos ayudó muchísimo a todos los venezolanos que necesitamos cobrar nuestro dinero en Absence, y que no encontrábamos cómo, así que él es casi que nuestro salvador. Lo que sí puedo hacer por acá es responderle algunas dudas que sé que van a tener, así que vamos con eso. Sí, puede ser una cuenta mercantil, ya sea corriente o ahorro. No, la cuenta mercantil no necesariamente tiene que ser propia. Puede ser una cuenta tuya o una cuenta de terceros, ya sea de un familiar o un amigo, que la ponga a tu disposición para que puedas recibir tus pagos mensualmente. El dinero que te envía Absence se convierte en bolívares soberanos en tu cuenta mercantil. El banco mercantil toma el precio de la tasa en el que está ese día en el Banco Central de Venezuela. Realmente el banco toma muy poca comisión, no les puedo decir exactamente cuándo, porque eso depende del dinero que ustedes generen. En mi caso lo sentí que fue poco, fueron como 150 mil bolívares o algo así, igual acá les voy a dejar el capture, pero eso va a depender de la cantidad de dinero que lleguen a su cuenta. Nuestro amigo probó con la cuenta mercantil y recomendó fue la cuenta mercantil. Yo probé con la cuenta mercantil y funcionó con la cuenta mercantil. Es sabido de personas que han intentado con Provincial y Vanesco y no les ha funcionado, así que lo mejor es hacerle caso al procedimiento y al paso a paso que nos indican y colocar una cuenta mercantil. Si ustedes se quieren arriesgar y colocar otra cuenta, eso ya es decisión suya, pero no se los recomiendo, lo ideal es que usen una cuenta mercantil. Y bueno, espero poder haber aclarado alguna de sus dudas, si tienen alguna otra pregunta, no teman en dejármela acá abajo en los comentarios, que normalmente yo respondo siempre todos los comentarios. Y por supuesto no se olviden de ir al canal de este chico de Venezuela Comparte TV y regalarle su suscripción y muchos likes porque gracias a él es que vamos a poder implementar este nuevo método y poder recibir nuestro dinero. Espero realmente que este video les sirva de mucha ayuda. Si les gustó no se olviden de regalarme un like y por supuesto compartir este video con todos sus amigos, vecinos, familiares o con cualquier otra persona que ustedes crean que necesite ver este video. Y bueno mis amigos del internet, por lo pronto yo debo escribirme por este video, espero que ustedes estén súper bien, que losito, me los bendiga muchísimo. Yo soy Marielis y tú y yo nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!